Déjenme decirles que esta propuesta, que es totalmente absurda, irreal y desproporcionada. Ah, se los había dicho. ¿Con qué absurda, irreal y desproporcionada? Está bien, no tenemos ningún inconveniente de ir a los tribunales. Háganlo que se les dé la gana, pero les quiero decir una cosa. No le pienso regalar a esta señora el fruto de muchos años de esfuerzo, trabajo y sacrificio. ¿Regalarme? ¿Cuánto que vale el dolor, el sufrimiento, la frustración de haber vivido todos estos años con usted? No, 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 de haber vivido como una reina en un palacete, gastando a manos llenas de dinero. Lo que le quedaba después de haber financiado los caprichos de sus amantes. Ay, ¿qué quería? ¿Que le financiaran también los suyos? Ya, señores, por favor, digamos un poquito de cordura y de altura en esta conversación. ¡Ah, qué carajo! Vamos a hablar las cosas claras, ¿cómo son? Tengo todas las evidencias posibles de que esta mujer se acostó con uno de mis empleados y no creo que haya sido el único. En cambio, yo no tengo ninguna duda de cuántas han sido sus amantes. Y tengo pruebas de todas y cada una de sus infidelidades. Pero ya, por favor, ya, 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 calma. ¿Y qué querías, señora? ¿Que me acostumbra a dormir con un témpalo mirado que es incapaz de sentir? O peor aún, de despertar cosas como voluptuosidad, sexualidad. No, solamente lástima, tristeza. Mi querido Nicolás, sus dotes de amantes son inversamente proporcionales a sus cuentas bancarias. Que en últimas, es lo único que le interesa a sus amantes. ¿Ustedes sabían que este señor sufre de disfunción eréctil de un buen tiempo para acá? Y que lo único que lo salvó fue la llegada del Viagra, claro que parcialmente. Ah, no, 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 un momento, aquí hay una contradicción evidente. Si tengo tantas amantes, ¿cómo voy a hacer si tengo la tal disfunción eréctil? Muy fácil. Hay cosas que el dinero puede comprar a Nicolás, como el silencio de muchas mujeres insatisfechas. Señores, por favor, cálmense, no sean tan hirientes. Esto está rayando en lo grotesco. Estoy completamente de acuerdo con usted, doctor. Es mejor que ventilemos todos estos detallitos al frente de un juez y van a salir cosas bien interesantes. Entonces no va a ceder. Ni un milímetro. Como quiera. Pero le advierto que lo voy a destruir. Lo voy a aplastar. Así, como el gusano que es. Ya veremos, ya veremos. ¿Cómo lo hice? Perfecto, Natalia, perfecto. ¿Viste cómo se descontroló Nicolás? Se incriminó solito y eso delante de un juez puede ser una maravilla. Bueno, ahora solo falta un detallito. ¿Me acompaña? Vamos. Hola. Buenos días. ¿Cómo está, doctor Mitriotti? La verdad, un poco sorprendido. No pensé que te iba a volver a ver. ¿Qué pensó? ¿Que yo iba a renunciar a mi trabajo por lo que pasó? La verdad, sí. Que poco me conoce. Yo no renuncio a nada. Pues me alegra mucho. Espero que podamos seguir trabajando juntos a pesar de nuestras diferencias personales. No se preocupe. Mi práctica en esta clínica está a punto de terminarse. Así que no tiene nada que preocuparse. Qué lástima. Eres una muy buena asistente. Gracias. Y si seguís como vas, algún día vas a ser una gran profesional. ¿Qué está tratando de venderme? Absolutamente nada. Le estoy diciendo la verdad. ¿Qué tenemos que hacer hoy? Ir a comer. Ya, es su cinismo. No es su cinismo, Mónica. De verdad, no te quiero perder. Es un poquito tarde para eso, ¿no? ¿Estás segura? La relación de una mujer y un hombre tiene que estar basada en la mutua confianza. Y cuando eso se acaba, es muy difícil recuperarla. Mira, Mónica. Yo fui muy comprensivo con vos en algún momento. Creí en vos. Lo único que te estoy pidiendo es que me des una oportunidad de demostrarte que mis sentimientos son firmes y verdaderos. Es muy difícil creerle. Dame una oportunidad. Quiero que destruya a mi marido. Que acabe con él. Ahora no solo quiero la mitad de la clínica, sino que la quiero toda. No hay ningún problema, señora. Quiero que lo deje sin un centavo. En la ruina. Quiero que todo el mundo sepa el dolor, el maltrato psicológico al que me ha sometido el señor Nicolás Larrea durante todos estos años de mi vida. Y créanme que usted tiene todas las de ganar. Quiero que se haga justicia, que todo el mundo sepa la clase de farsante, la rata que es el señor Nicolás Larrea. Quiero que se sepa el daño que me ha hecho. Quiero que todo el mundo lo conozca. Y lo van a saber, no se preocupen. Por favor, vámonos. No, doctor, eso no es todo. Lo voy a demandar por daños y perjuicios. Ustedes no tienen ni idea la cantidad de cicatrices que yo tengo en mi cuerpo por todas las cirugías que me obligó a hacerme ese señor. No, es increíble, no hay derecho. Y yo no pude hacer nada. Yo era su conejillo de indias. Yo era el experimento del señor Nicolás Larrea. Quiero que lo investigue un tribunal médico y que salga a luz pública la clase de farsante y de embaucador que es ese señor. Natalia, cálmate. No, no me calmo. Y no me calmo. Quiero que este señor pague por todo lo que me ha hecho. Natalia, por favor, acompáñame. No, no me calmo. Doctor, tranquilo, por favor, Natalia, no estás sola. Ya nos vamos, ya nos vamos. Y mejor que esto, lo ventiremos ante un tribunal judicial. Permiso, señores. Acá no ha pasado nada, ¿eh? Así que a trabajar, por favor. ¡Gatica! ¿Cómo está? Bien, ¿y usted? Bien, no me puedo quejar. Cuénteme, ¿cómo la he ido en el colegio? Pues bien. Aunque a veces me miran raro, pero pues a mí no me importa. Me parece bien. Ay, Pocholo, yo quería hablar algo con usted. Sí, claro. Bueno, pues, lo que pasa es que nosotros nos sentimos muy apenados con usted por habernos ido a vivir con Mameluco. ¿Apenados? Pero ¿y por qué? Pues porque usted se ha portado muy bien con nosotros y debe ser súper jarto para usted que nos hayamos ido de la casa. No, nada de jarto. Ustedes deciden lo que es mejor para ustedes. Y Mameluco cuenta con mi total confianza. Pocholo, nosotros no nos fuimos de la casa por usted, sino porque nos dimos cuenta que a su esposa le caemos muy mal. Y a tica, usted no tiene por qué darme explicaciones. Y quiero que sepa que cuentan con mi apoyo siempre para lo que sea. Y está con el de nosotros. ¿Y sabe algo de Pachita? No, aún nada. ¿Qué vaina? Sí, yo también estoy preocupada. Fidelina. Ay. Con todo mi amor y todo mi aprecio. Ay, muchas gracias, doctora Cunita. Pero hoy no es el día de la secretaria que estamos celebrando. Estamos celebrando, no sé, que estamos vivos, que estamos rodeados de belleza, que estamos... Ay, les voy a poner agua. Permiso. No, venga, 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 pero no se vaya. Antes de irse, ¿usted podría decir si me puede acompañar esta noche a un restaurante supremamente elegante? Ay, muchas gracias, doctora Cunita, pero desafortunadamente no puedo. ¿Y eso por qué? Pues porque su merced hace mucho tiempo que prohibió las relaciones interpersonales entre empleados del colegio. ¿Cuándo? Pues cuando el escándalo ese de la profesora Granados con el profesor Huerta. ¿Si se acuerda? Que los encontraron en el baño... Ya, 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 güey, 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 qué episodio tan desagradable ese. No, pero, Fidelina, como aquí el que hace las reglas soy yo, pues yo también las puedo destruir. Y esa norma no aplica para usted ni para mí. No me diga. ¿Si le digo? ¿Entonces qué? ¿Acepta? Bueno, 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 ya, ya. Vamos a París entonces, como el año pasado. París no, qué jartera. ¿Y las Bahamas? No, Cancún. Ay, San Andrés. O sea, Lobo, chunches. Bueno, ya, muchachos. Podrían ser un poquito menos superficiales y tontos. Decidan rápido que tengo que continuar con la clase. Bueno, listo. ¿Qué les parece Miami? Álvaro. Gracias, profesora. Muchachos, ustedes saben que muchos de nosotros no tenemos el tiempo ni los recursos para ir a esos sitios ya antes mencionados. Eso no es problema nuestro, Pocholín. Sí lo es. Por primera vez en la vida estoy de acuerdo con Pochol. Y como bien dijo la profesora Margarita, no sean tan superficiales. Y añado yo, frívolos y estúpidos. Señorita, ¿y usted qué hace fuera del salón? Me sacaron de clase. ¿Y por qué? Porque tengo ideas distintas a los demás. Ya, ¿y me puede explicar qué tipo de ideas? Usted no las va a entender. Créame que voy a hacer hasta lo imposible por lograrlo. Cuidado, se le empuercan los zapaticos ahí en la silla. Lo que pasa es que le dije a la profesora de religión que yo no creo en Dios. Porque si Dios existiera, no permitiría que hubiera tanto dolor e injusticia en el mundo. ¿Y usted de dónde saca esas ideas teológicas como tan de avanzada? ¿Se no sabe que yo viví mucho tiempo en la calle? Sí, algo me han comentado al respecto. Váyase para la rectoría que yo tengo que hablar con sus acudiantes más tarde. Durante todo el bachillerato solo hemos pensado en nosotros, en nuestros deseos y caprichos. Pero ha llegado el momento de reflexionar, muchachos. ¿No se tostó, Pablo? Como bien lo dice nuestro amigo Pocholo, no todos en este salón tienen la capacidad para pagar un viaje a Cancún o a las Bahamas o a París o a donde sea. Pablo, si esta es otra de sus bromitas, le pido el favor que sea breve, ¿sí? Profesora, estoy hablando muy en serio. Porque en vez de gastarnos una fortuna en un viaje en el que solamente nos vamos a emborrachar, a querer seducir a nuestras compañeras, a ponernos el hotel de Ruana, lo invertimos en una persona que en realidad lo necesita. No puedo creer que sea verdad tanta sensatez. Lo es, lo es, mi querido Pocholín. Algo debo haber aprendido de su generosidad y de su interés por ayudar al prójimo. Por eso se me ha ocurrido una idea. Toda esa plata que pensamos gastar, ¿por qué no la invertimos en nuestra compañera Violeta Parra, quien necesita de nuestra ayuda? Bueno, ya basta de payasadas, Pablo, ya. No es ninguna payasada, profesora. Muchachos, con toda la plata que podemos recolectar, podríamos pagar dos o trece metros de la Universidad de Violeta. A mí me parece muy buena idea. ¿Será que además de todo voy a necesitar gafas, oiga? ¡Siga! ¡Oiga! ¡Qué agradable sorpresa! ¿A qué se debe que haya venido a visitar a los amigos caídos en desgracia? Siente, por favor. ¿Cómo le ha ido, Joaquín? Bien, pues aquí, capeando el temporal, pero dispuesto a salir adelante. Bueno, bueno, me alegra que no haya perdido el espíritu. Ah, no, eso sí, nunca. Joaquín Pérez es un luchador y va a seguir siendo luchador hasta el día que se muera. Es más, quiero que en la lápida me pongan una inscripción que diga voy mis restos. Es una expresión de los jugadores de póker cuando apuestan lo último que les queda. Ya, qué gracioso. ¿A qué debo su visita? Eh, Joaquín, venía por mi liquidación, pero pues en la caja me dicen que no hay nada para mí. No. No, es que estamos tan mal de liquidez. Estamos pasando realmente un momento difícil. Ya, entiendo. Pero tranquila, que apenas se pueda, yo mismo me voy a encargar personalmente que a ustedes le pague de primeras. Eso espero. Sí, tranquila. Y cambiemos este espinoso tema. ¿Por qué no hablamos de usted? ¿Cómo está su vida? ¿Cómo anda Nicolás? Me estoy divorciando en este momento. ¿Ah, sí? ¿Y por qué no vamos por ahí a comer esta noche? Me cuentan los detalles. Pues me cuesta mucho trabajo creer en la sinceridad de sus palabras, Pablo. Pero me parece una idea maravillosa y un gesto muy noble de su parte. Así no me crean. Yo también tengo mi corazoncito. Yo no necesito que nadie se sacrifique por mí. No es un sacrificio, Violeta. Es más, para que no se dañe todo el plan de un viaje de graduación, quiero poner a disposición del curso y teniendo en cuenta que es un curso muy pequeño, la finca de mi papi empeñaliza. Simplemente tendríamos que llevar comida para chanchos y... No, mentiras. Para todos y ya. Bueno, a mí me parece magnífico que apoyemos el turismo nacional. Si quieren, yo me encargo del mercado y si les parece, puedo cocinar. ¡Muy, Dios mío! ¡Muy, Dios mío! Sobra decir que la finca de mi papi cumple con todas las atracciones y tecnología de punta para que nadie se aburra. Un aplauso, por favor. Me esmeré. Bueno, pues en ese caso yo me encargo de que pongan un bus del colegio a su disposición para que los lleve a la finca de Pablo. Nos lleve, Margarita. Perdón. Nos lleve, profesora Margarita. Porque como directora de este curso queremos que sea nuestra invitada especial. ¿Cierto? Bueno, ¿y cómo se le va a explicar todo esto a nuestros padres? ¿Quién se va a hacer cargo del manejo de todas las donaciones que se vayan a hacer? Eso sí, pienso yo que deberíamos dejarse las directivas del colegio para que no haya ningún inconveniente con el destino del dinero. Los que estén de acuerdo levanten la mano. Muchachos, muchas gracias. Pablo, de verdad, yo no me esperaba esto de usted. Nos ha dado una lección de gran nobleza. Muchas gracias. Amigo. Amigo. ¡Tú fuiste la que aconsejó a Natalia! Pero si fui yo la que te alertó sobre lo que ella estaba pensando hacer. ¿Ah, sí? ¿Y por qué razón contrató a tu mismo abogado? Yo ya te había contado. Además, podría sobornarlo como hiciste cuando se trataba de mi caso. Claro, claro. Eso nunca me lo vas a perdonar en la vida, ¿no es cierto? No sé. Está bien, está bien. Estás despedida. ¿Estás seguro, Nicolás? Totalmente seguro. Te puedes retirar. Ya, vete, vete. Mala decisión. Bueno, me cansé de tus chantajes, ¿sí? Que lo sepa todo el mundo, nuestra verdad, que lo sepa todo el mundo. Ya no más. Estás enfrentándote a muchos enemigos al mismo tiempo. Mira, me importa un tanajo. ¿Estás seguro de lo que estás haciendo? Mi querida amiga, en esto perdemos los dos. Si el buen pocholo se entera de nuestro secreto, tú te vas a quedar sin nada. Última palabra. Última palabra y te vas ya. ¡Fuera! Ah, no. Si quieres, ve a donde Natalia y le cuentas todo. Eso es exactamente lo que voy a hacer en este instante. Susi, qué milagro. Dígame que usted no está saliendo con esta lobita menor de edad. Estás un poco equivocada, Susi. Ni lobita, ni menor de edad. ¿Usted qué le está pasando? ¿Hasta dónde piensa rebajarse? ¿Rebajarme yo? ¿Por qué? Ay, ¿no le da vergüenza? A mí no. A la que le debería dar vergüenza es a ti. Venirme a hacer semejante reclamo tan destemplado, Susi, después de que me echaste de tu vida como si yo fuera un vil perro. Y créanme que fue la mejor decisión que pude tomar en toda mi vida. Ah, ¿sí? ¿Y entonces qué estás haciendo acá? Pues no sé por qué todavía me preocupo por usted. Solamente quería venir a advertirle en el problema tan grande que se está metiendo. No me diga. ¿Sí? Usted conoce el pasado de esta muchachita. No, y ella tampoco conoce el mío, Susana. Así que muchísimas gracias, pero yo hago con mi vida lo que se me da la gana. Conce, no diga que no se lo advertí. Muchísimas gracias, Susi, pero ya sabes dónde queda la puerta y las sierras cuando salgas. Gracias. Pues vengo a informarle que los alumnos de Undécimo decidieron hacer su excursión de fin de año a Girardot. ¿Girardot? Estoy escuchando bien, Girardot. Sí, señor. Que es este despropósito. La promoción del año anterior va a ir a una gira por Europa y a estos mediocres les da por irse a Girardot. ¿Y eso qué tiene de malo? ¿Qué van a decir mis colegas? Que este colegio que ha dado ejemplo de buen gusto de dar un punto muy alto en excursiones de grado se va en este año para Girardot. A mí me parece bien. Ah, no, pues a usted cómo le va a parecer mal. Me imagino que esta es una idea de su amigo Pochol. No, no, es una idea de su amigo Pablo que ofreció su finca muy amablemente para que todos sus compañeros puedan ir. ¿Pablo Pérez? Sí, y créame que estoy tan sorprendida como usted y eso no es todo. ¿Sabe por qué lo hizo? Le dijo a sus compañeros que la plata que se iban a gastar yendo a Europa o al Caribe se la dieran a Violeta para pagar sus primeros semestres de universidad. No, pero a ver, ¿qué es esta epidemia de buenas intenciones? ¿Hacia dónde vamos a ir a parar? Pues yo todavía tengo mis dudas, doctor, pero si esto funciona le juro de verdad que me voy a dar por bien servida y me voy a sentir un poquito menos frustrada de trabajar para este colegio. Pues no, entonces hagamos una cosa, hagamos la fiesta de grado en una canchetejo y lo que nos ahorremos gastémonoslo en los cositos esos, en los gamincitos que trajeron ustedes al colegio. ¿Sabe que no me parece mala idea, doctor? Podría ser. Uy, Gerardo, ¿qué van a decir los padres de familia? Dios mío. ¿Hola? ¿Qué hubo? ¿Qué le pasa? Porque está ahí como tan sola. Problemas que nunca faltan. ¿Le puedo ayudar en algo? Me está yendo súper mal. Me sacaron de clase de religión, me encontré con el rector, me dio un discurso súper ofensivo y aparte le caigo mal a todo el mundo en este colegio. ¿Por qué le va a caer mal a todo el mundo en este colegio? Pues, porque no pienso igual que ellos y porque soy distinta. A ver, mire, nenita. A mí no me diga, nenita, yo soy gata y punto. Bueno, pero ya no se desquite conmigo. Ay, ¿no? Entonces déjeme en paz. De pronto, antes de verme, le puedo dar un buen consejo, ¿no cree? Me da igual. Mire, lo que pasa es que en el colegio las cosas son muy distintas. A ver, ¿diferentes a qué? Pues, si de pronto me deja explicarle y me promete que no me va a morder mientras tanto, le puedo contar algo y ayudarle en algo, ¿no le parece? Sí, nenita. ¿Por qué estás de mal genio? ¿Te parece poco lo que me está pasando? No. Tu mamá vino aquí con el abogado y me hicieron una cantidad de peticiones, pero una cantidad de peticiones tan absurdas que ni te imaginas. Bueno, igual yo no vine a hablar de mi mamá y sus problemas. ¿Ah, no? ¿Y entonces? Me quiero operar. ¿Qué? Ya habíamos hablado de eso. Susana, tú eres una niña muy linda, muy bonita. No necesitas nada que hacerte. Pero es que no estoy contenta con mi gusto. No me importa un carajo tu gusto. Él está perfectamente bien. Ay, claro, si fuera una de tus pacienticas no me diría algo mismo. Pero tú no eres una de mis pacientes y no voy a dejar que cometa semejante error. ¿Error? Ay, papá, por favor, si tú vives de eso. Vives de la vanidad y de la inseguridad de las mujeres. Si yo no me siento bien con una parte de mi cuerpo, pues la cambio. ¿Por qué no? ¿Por qué no? Y punto. Entonces, hasta aquí llegaron tus promesas. No, 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 no. Susana, Susana, por favor, entiéndeme. Pero ¿cómo quieres que te entienda? Papá, tú mismo hiciste de mi mamá un catálogo de cirugías. Yo creo que lo único que tiene natural es el poquito cerebro que le queda. Bueno, a tu mamá la respetas. Ay, no, pues mira quién habla. Ay, papá, ya. No te pongas a pelear conmigo, no te busques problemas. Cumple con tus promesas. ¿Qué? ¿No te parece suficiente con todo el asunto del divorcio como para que ahora te pongas a pelear conmigo? ¿Le quedó claro? ¿Entonces me toca arrodillarme y hacerme la pendeja con todo lo malo que pasa en este colegio? No entendió nada, gata. Usted lo que tiene que hacer es redefinir sus prioridades, saber cuándo vale la pena pelear y cuándo no. Bueno, yo lo voy a hacer caso, pero no sé hasta cuándo. Eso está mucho mejor. Ahora me tengo que ir, tengo que ir a ensayar. ¿Y lo puedo acompañar? ¿Si quiere? Sí, si quiere. Bueno. Gata, necesito hablar con usted. ¿Qué pasó? Es que no quiero seguir estudiando en este colegio. Pídeme lo que quieras, un carro, un apartamento, irte a estudiar o a vivir a la parte del mundo que tú escojas. Me quiero operar. Susana, por favor, escúchame una vez en tu vida. No, papá. Esa es una decisión que corresponde a una promesa tuya, así que es mejor que la cumplas. O sea, ¿no te puedo convencer de que cometa semejante estupidez? No. Está bien. Entonces, ¿eso qué quiere decir? Haz lo que se te dé la gana. Ah, papito, si ves que con un poquito de paciencia nos podemos sentir. No estoy de acuerdo con lo que vas a hacer, pero tampoco lo puedo impedir, ¿ok? Exactamente. Yo no te voy a operar. ¿Entonces? Habla con mi trioto y arregla todo por él, ¿ok? Eso sí, prometeme una cosa. Antes de tomar una decisión definitiva, por favor, piénsalo mejor. Está bien. Gracias, papito. Te quiero mucho. Gato, ¿usted qué estaba haciendo con ese tipo? Estábamos hablando, chiquito. ¿Usted quiere ser la novia de él? A ver, chiquito, estamos hablando de usted. ¿Qué fue lo que pasó? Es que los chinos de este colegio son malos, más malos que los de la calle. ¿Qué le hicieron? Es que se burlan de mí todo el tiempo. ¿Y por qué? Porque no tengo papá, porque no sé leer bien, porque no sé escribir bien y porque hago preguntas de cosas que no entiendo. No, pues si fuera es que chino que me pasa lo mismo. ¿Y usted se deja? No, chiquito, no nos vamos a dejar. Y cada vez que se la monten, usted corre y me dice a mí. Y así yo voy y los casco. ¿Le parece? Vete que no me vaya a dejar, chico. Jamás, chiquito. ¿Y por qué no está aquí su secuaz, el responsable de que esos gamines, de que esos bárbaros estén aquí en este colegio? Doctor, no le entiendo ni una palabra de lo que está diciendo. ¿Ah, no? ¿Acaso usted no sabe qué dos? Dos, oígame bien, dos de los gamines esos que ustedes trajeron a este colegio tuvieron problemas hoy con sus profesores. ¿Y por qué? ¿Por qué será? Porque son unos desadaptados que creen que aquí impera la ley de la selva, a la que están acostumbrados. ¿Podría ser un poco más específico, doctor? ¿Qué fue lo que hicieron? Pues la pantera esa. La gata. Bueno, como se llame, trató de convencer a la profesora de religión que es que Dios no existe. ¿Interesante? Ah, no, muy interesante. La profesora Cubides tiene 96 años y sufrió un ataque cardiorrespiratorio cuando escuchó semejante energía. Bueno, ¿y quién fue el otro? El tal chiquito que se paró en medio de la clase y se salió del salón. ¿Alí? Voy a hablar con ellos para ver qué explicación tiene sobre su comportamiento. oígame bien. Una sola queja, una sola queja y se me van desde el colegio. Bueno, no se preocupe. Sí, me preocupo porque aquí es la institución la que está en peligro. Ay, por Dios, doctor. Con permiso. Pablo. Hombre, ver lo que usted hizo por Violeta me devuelve la fe en usted y en lo que puede llegar a ser. Hombre, Pocholo, gracias. Y así usted no me crea su ejemplo y el hecho de estar aprendiendo lo duro que es la vida me ha hecho reflexionar mucho. Hombre, me alegra mucho si usted utilizara toda esa astucia e inteligencia para hacer cosas buenas en lugar de todas esas maldades. Usted llegaría muy lejos, Pablo, seguro que sí. Pues apenas estoy empezando, Pocholo, pero necesito de su ayuda, de la ayuda de todos. quiero recuperar la creibilidad y el respeto de mis compañeros, de mis papis, de la gente que me conoce. Es que... Sí, 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 me entiendo. Hombre, usted cuenta conmigo. Créame que no va a ser fácil. He vivido tantos años equivocándome que no sé si pueda cambiar. Claro que sí, Pablo, es cuestión de voluntad. Pero es que me da miedo flaquear, flaquear y caer de nuevo en lo que siempre he sido. Usted se va a dar cuenta cuando tenga sus resultados cómo se va a sentir de bien, muy bien y no va a estar con toda esa culpabilidad persiguiéndolo, créame. Amén, amén, Pocholo. Usted es un tipo tan sabio, no, no, es sabiduría, es sentido común. ¡Guau! Quiero que sea mi maestro, Pocholo, mi guía. Deme su mano para... para... Sí. Para superar esta vida mía que ha sido un desastre. Pablo, Pablo, usted cuenta conmigo, amigo mío. Gracias. Hombre. Hermano, gracias. Sí. ¿Y tu padre está de acuerdo? No, por eso me pidió que hablara con usted. Entiendo. ¿Para cuándo programamos la cirugía? ¿Estás segura de lo que quieres hacer? Sí, ¿por qué? ¿Usted no? La verdad, no veo la necesidad. Tienes un cuerpo muy bien proporcionado. No necesitas de ninguna cirugía correctiva. ¿Le parece? Soy de la opinión que las cirugías reconstructivas solamente se deben hacer en casos muy extremos. Ay, doctor, ¿a quién quiere engañar? ¿A qué operan? Al que pague, punto. Te estoy dando mi opinión personal. Susana, sos una mujer muy bella. No necesitas de ningún arreglo. ¿Usted cree? Estoy totalmente seguro. Bueno, está bien, déjeme pensarlo. Pero voy a necesitar argumentos, no sé, un poco más persuasivos para reconsiderarlo. Aquí me tenés cuando me necesites. Gracias. Bueno, lo dejo. Muchísimas gracias. Que esté bien. Gracias. Buenos días. Buenos días, señora Natalia. Pero no me mire con esa cara que no vengo a armar escándalo. ¿Cuál cara? ¿Con quién tengo que hablar para que me asignen una oficina en esta clínica? Con el jefe de servicios generales con don Andrés. Ey, ey, pare, pare. ¿Pero por qué? ¿Qué pasa? No es evidente, Mariana. Miren, hay días que sonamos medio bien, pero hoy no le hemos pegado ni a una sola nota. Bueno, eso sí es verdad. ¿Quién nos mandó a meternos en esto? Nadie. A ver, muchachos, vamos a hacer una cosa. Vamos a dejar de mirarle las piernas a Violetica y vamos a seguir ensayando. ¡Gorgonzo! Ya no se ha atrevido. Bueno, a ver, uno, dos, tres, cuatro. ¡Vamos! ¿Qué es lo que está pasando? Pues estamos tratando de ensayar, tío. Pero yo creo que por lo que oí que están tocando en tonos diferentes, permítame la guitarra un momentico, si es tan amable. A ver, veamos a ver. Esto además está súper desafinado. Necesito una oficina, ojalá sea la de Nicolás, una secretaria, un computador. ¿Qué más se te ocurre? La verdad, no sé de qué viene todo esto. Muy sencillo, Andrés. Voy a velar por mis intereses y para eso necesito estar la mayor cantidad de tiempo posible en esta clínica. Nicolás ya sabe. No, pero se lo puedes informar inmediatamente. Ah, también necesito hablar con el jefe de contabilidad y con el director de recursos humanos. Mejor dicho, cítame a todo el equipo en una hora. ¿Y dónde te lo cito? En la sala de juntas. Ese man está sobrado. ¿Aló? ¿Cómo está, Álvaro? Pachita, qué alegría escucharla. Lo mismo digo. ¿Cómo están los niños? Bien, están muy bien, están aquí conmigo y aunque no lo crea, están estudiando en el colegio. De verdad, qué alegría. Sí, y cuénteme, ¿cómo le ha pasado? ¿Cómo ha dado lo de su operación? Precisamente, por eso lo estoy llamando porque ya estoy aquí en el hospital y están a punto de venir a prepararme porque hoy me operan. ¿Y qué ha dicho el médico? Está muy optimista. Nosotros también, Pachita. Y en nuestras oraciones la tenemos a usted y le deseamos lo mejor. Yo tengo mucha fe y estoy segura de que todo va a salir muy bien. ¿Estás solita? No. Entiendo. ¡Yo quiero hablar con ella! Sí o yo, Pachita. Ahora me lo pasa. Pocholo, yo estaba llamando porque quería despedirme de usted, Álvaro. Uno nunca sabe lo que puede pasar. Todo va a salir bien, Pachita. Sí, yo sé que sí, pero... pero si de pronto no... quiero que sepa que usted es un hombre maravilloso y quiero que siempre siga adelante y que siempre, no importa lo que pase, sepa que... que yo lo quise bien y que todavía y por siempre lo voy a querer. yo también, yo también, Pachita. Le deseo mucha suerte en todo. Perdóneme, no puedo seguir hablando, le voy a pasar a Chiquito. Aló, Pachita, ¿cómo está? Sí. Sí. Perdón, tío. Qué pena. Esta oficina me parece bien, aunque habría que hacerle algunos cambios en la decoración, de resto no tengo objeciones. ¿Qué significa esto? Pensándolo bien, sí tengo objeciones, por favor, dile a este sujeto que se salga de esta oficina porque de ahora en adelante va a ser mía. Tío, tío, yo... A ver, tú tranquilo, ¿nos puedes dejar solos? Claro que sí, tío. Qué pena con ustedes, hasta luego. ¿Qué pasa, Natalia? ¿Perdiste la razón? Todo lo contrario. La estoy recuperando y quiero informarte que de ahora en adelante me vas a tener todos los días aquí en la clínica y para ser más precisa, en esta oficina. Esto es una institución científica. Tú no tienes nada que hacer aquí. ¿Institución científica? No sea ridículo, Nicolás. Esto es una carnicería de traquetos. No voy a permitir ese atropello, ¿ok? Sáqueme de aquí si puede. Y no me toreé si no quiere que haga público sus comportamientos violentos y sus cagaditas con sus pacientes. ¿Qué es ese lenguaje, Natalia? Tú eres una mujer tecente. Es el lenguaje que he debido utilizar desde hace mucho tiempo con un patán y un desgraciado como usted. En una hora vienen mis decoradores, así que espero que esta oficina esté desocupada. ¿Y es que esa operación es tan riesgosa? Sí, mi hijita, es muy complicada. ¿Pero tanto como para que se pueda morir? Yo hablé con Pachita antes de que se fuera y me explicó los riesgos que estaba corriendo. ¿Entonces para qué se puso en estas? Por desesperación, por ganas de hacer una vida normal, por querer adoptar a los niños. Papá, yo no sabía y lo siento mucho. todo va a salir bien. Yo estoy seguro que todo va a salir bien. ¿Usted... ¿Usted todavía está enamorado de Pachita? Sarita, por obvia que sea la respuesta, jamás se la voy a confirmar. Nati, necesito hablar contigo urgentemente. ¿Y eso de qué? Preferiría que fuera en un lugar más discreto. Bueno, Mariluz, ahora tengo una reunión con la gente de la clínica. Si quieres, nos vemos más tarde y nos tomamos un café. ¿Te parece? Perfecto, te espero. María, necesito que me convoques a una reunión de todo el personal de la clínica. Tus días están contados, Nico. Por favor, sigue mi oficina, ¿sí? Saco las uñas, tu mujercita. Mariluz, por favor, un poco de compasión, sí, compasión. Te advertí que en los momentos de crisis es cuando debes tener a los enemigos cerca. Lo que tú digas, lo que tú digas, pero no me juegas más la vida. Suficiente tengo con esa demente que viene a hacerme escándalos aquí en mi oficina. Pídeme perdón. Perdóname, no lo vuelvo a hacer. ¿No vuelves a hacer qué? No sé, lo que sea. ¿Perdón? No vuelvo a tratarte mal, ¿ok? Eso está mucho mejor. Mira, dame un tiempito, solo un tiempito para solucionar este problema y después arreglamos lo nuestro. ¿Por qué seré tan comprensiva y tan buena persona? Pues porque te conviene, hombre. Sin vainazos, Nicolás. Ok, ok. Písalo. Hagamos una tregua nomás. ¡Buenos muchachos! ¡Buenos muchachos! ¡Ya, ya, ya! Silencio. Les tengo buenas noticias. El doctor Acuña acaba de aceptar el plan de excursión de fin de año. ¡Buenos muchachos! Solo falta arreglar algunos problemas de logística y que ustedes le cuenten a sus papás la intención de lo que estamos haciendo y ver cómo canalizar los recursos que se consiguen. Profesora Margarita. Dígame, Albert. Gracias. Yo quiero pedir un fuerte aplauso para el gestor y promotor de esta gran idea. ¡Pablo Pérez! ¡Que suenen las palmas! Gracias, gracias, gracias. Hermano, que suena la pena. Gracias. Bueno, ahora les toca elegir a los profesores que los van a acompañar en la excursión. Tienen que ser por lo menos dos. Y por supuesto usted. ¿Y el profesor Elki? ¿Y por qué no, Diego? A ver, Sara, Diego es el tipo más aburrido de este mundo. ¿Luego, Elki, ¿no es muy divertido o qué? Pues al menos según él tiene experiencia de salvavidas. Bueno, no sé. Ustedes decidan, pero para mañana necesito saber quiénes son. ¡Elki, ya! ¡No, Elki! ¡Elki, no! ¡Muchachos! ¡Muchachos! ¡Silencio! ¿Qué? Yo no soy muy buena con esto de las palabras, pero quiero agradecerles por todo esto. De verdad, yo estoy pasando por un momento muy difícil en mi vida y gracias a todos ustedes que me han devuelto la fe en las personas, en la gente. Gracias, Pocholo. Gracias, Sara, Mariana. Gracias, Pablo. Gracias a todos. ¡Bravo! Muchísimas gracias por su tiempo. De ahora en adelante nos estaremos viendo con muchísima más frecuencia y, bueno, quiero agradecerles porque la información que me dieron para mí es muy valiosa. Bueno, hasta luego. Si quieren, pueden seguir a trabajar. Gracias. Natalia, ¿podemos hablar un momento? ¿Ya llegaron mis decoradores? No. Tiene cinco minutos. ¿Ya sabes la última de Susana? No. Vino aquí a decirme que quiere una mamoplastia de un mento. ¿Y? ¿Cómo que y, Natalia? ¿No te das cuenta? Por nuestras estúpidas peleas nuestra familia se está derrumbando. ¿Por qué Susana se quiere hacer una mamoplastia de aumentos? Por favor, Nicolás, ¿de qué se aterra? Si desde niña creció oyendo las maravillas de sus manos mágicas en todas esas lobitas que son sus clientas. No, 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 pero es que Susana no necesita de esta operación. Ninguna mujer necesita de esas operaciones. Pero claro, como ella creció en un mundo donde lo único importante es el tamaño de las tetas, el tamaño de las nalgas, el control del peso, las narices clonadas, ¿qué espera? Por Dios, Natalia, pensemos en Susana. Esto es sumamente grave. Ya es muy tarde, Nicolás. Su estética de mafioso es contagiosa. Ahí tiene su mejor obra, una niña preciosa que no necesita ninguna cirugía estética, sino de alguien que le diga que tiene toda una vida por delante. Increíble. Increíble que esté escuchando eso de ti. Y eso es solo el comienzo. Usted hasta ahora está comenzando a pagar por todos sus errores. Y no creo que la vida le dé para responder por todos. Aquí está el informe de la evolución de sus pacientes que me pidió, doctor. Muchas gracias. ¿Necesita algo más? ¿Podemos ir a comer esta noche? Usted es increíble. No, Mónica. Soy bastante creíble. Por eso quiero hablar de lo que pasó. Ya se le adelantaron. Mi tía Natalia me contó todo lo que pasó con lujo de detalles. Me contó la espectacular noche que pasaron juntos. Es más, hasta me sorprendió que lo defendiera. ¿Y eso no te dice nada? No. Mira, Mónica, yo siempre te dije la verdad. Y usted piensa que porque me contó que se acuesta con Natalia, yo tengo que perdonarla. Yo no me acuesto con Natalia. Yo me acosté una vez con Natalia. Una, diez o doscientas para mí es lo mismo. ¿Lo mismo? ¿Lo mismo quiere decir que acá no hay espacio para el perdón? Exactamente. Perfecto. ¿Cómo querás? Que te quede la seguridad que este tema para mí queda borrado. Este tema quiere decir la relación que tuvimos. Exactamente. Me parece muy bien. A partir de este momento guardemos distancias, doctor Mitrioti. Así será. Que descanses. Ya te puedo decir. Gracias.